...esta nota, tenemos la presencia del jefe de policía, comisario Aldo Soles, para que nos responda justamente cómo están trabajando en este sentido, hay denuncias. Buenos días, comisario. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, están actuando en todos los casos, no solamente en este, en todos los casos donde se estén involucrados los menores o se tenga conocimiento sobre un tipo de este hecho de secuestro, nosotros activamos todo el sistema de seguridad, que trabaja brigada, trabaja gendarmería, policía federal, para lograr dar con los autores en el caso de que se llegara a producir algún hecho. ¿En concreto no hubo nada? Todavía no tenemos nada, está trabajando la brigada. ¿Hubo denuncias de la gente de Maimará? Hay unas denuncias que se receptaron, pero también se están investigando otras aristas también por problemas familiares, pero también queremos darle un mensaje a la ciudadanía que en todos los casos que se denuncien se dé participación en cualquier dependencia y en las dependencias también tienen impresos los números telefónicos de los jefes y segundos jefes, quienes también tienen directivas expresas para poner en conocimiento las distintas áreas y poder intervenir lo más urgente posible. ¿Y tienen información que se estén dando estos casos en la provincia? Tenemos casos denunciados, pero la mayoría fueron desvirtuados porque fueron por problemas familiares. También es conocido que por ahí se vio en una época, decían, de una tráfico blanca. Nosotros también tenemos casualmente estos convenios firmados entre el gobernador de la provincia de Jujuy y Salta, es casualmente para articular un sistema de seguridad para que la sociedad se sienta más segura. Con el tema de los animales sueltos, ¿cómo trabaja la policía? El fin de semana, por ejemplo, secuestraron más de 20 animales sobre ruta, pero eso se está afianzando, ahora estamos afectando motos también, porque el animal, lamentablemente, cuando vea el camión, que son animales que se los secuestran, también se escapan. Entonces estamos articulando un sistema de prevención con motos para hacer la medida preventiva hasta que llegue el camión y proceda al secuestro. Comisario, con el tema de los locales bailables y ahora que se va a ampliar el horario, ¿van a tener que reforzar ustedes personal? ¿Cómo van a trabajar en la noche jujeña? Ya venimos trabajando sobre ese tema antes que se sancione la ley, casualmente con el Ministerio de Seguridad, el ministro y los distintos secretarios, venimos trabajando para articular también incluso con el municipio, trabajar en forma conjunta. Y sí, venimos viendo la manera de modificar ahora un nuevo plan de trabajo con respecto a este cambio de horario. La policía de la provincia cumple un año más de vida en estos días, tenemos entendido. ¿Cómo se prepara? Sí, eso ya venimos trabajando también hace tiempo, donde comenzaron los campeonatos internos, también porque el personal necesita confraternizar e incluso tener ese contacto entre distintas regionales. Sí, el primero de agosto se celebra el Día de la Policía, estamos gestionando también para hacerlo en Umovaca, tenemos visto bueno por el momento por el ministro, creo que el gobernador también. es un poco descentralizar y poder que la sociedad en general pueda también ser parte de ese evento tan importante que es la policía. Comisario, bueno, se acercan las vacaciones, hay gente que puede salir o los fines de semana la gente deja su casa por algunas horas. ¿Qué recomendación le da para evitar los robos, bueno, que son permanentes las denuncias que tenemos, no? Bueno, también ya se salió, sacó un plan de trabajo, que es casualmente un operativo de invierno de vacaciones, pero eso ya lo venimos trabajando también junto con Salta. Se hizo un lanzamiento hace unos días, la semana pasada, y casualmente para articular esa tarea conjunta entre las dos fuerzas, y tenemos ya planificado también reforzar lo que es zona norte, Maimara, Purmamarca, Tilcara, Umovaca, que ustedes saben bien que vienen bastante turistas, y recomendarle un poco también a la gente que nos visita acá en la provincia, que cualquier incidente esté en participación a la dependencia, aquí estamos articulando a través del central de policía la dirección de comunicación institucional, quienes, si son extranjeros, poder tener una relación más directa con la provincia de Salta, quienes son comúnmente los que vienen los turistas de esa provincia, y poder también dar participación a las distintas embajadas, en caso necesitamos que tomen conocimiento. Y en cuanto a la sociedad acá, también estamos articulando un sistema operativo nocturno y diario, a través de las regionales, con un jefe a cargo, quienes son los que van a realizar los servicios de recorrido. Donde hay preocupaciones en el norte, ¿no? Teníamos mensajes de robos en volcán, desde ser un lugar tan chiquito nos conocemos todos. ¿Puede ser que sea gente que no es del lugar? Los hechos que sucedieron en el norte comúnmente fueron por gente local, en Maimará, tanto en Maimará como en Pumamarca, que se lograron individualizar a los, en su mayoría son menores, se secuestraron los elementos y, bueno, se dio de que en realidad fueron cometidos por locales. Hay una pregunta que seguramente vincula a muchas comisarías. Patrulleros, ¿están ustedes con todos los patrulleros en todas las seccionales o hay lugares como Chíjera o Campo Verde que le está faltando? Bueno, ustedes saben que los vehículos tienen su vida útil y constantemente necesitan reparaciones, pero en lo posible tenemos operando, hemos dividido en siete sectores en la capital, donde están operando un jefe nocturno en cada sector y operan con dos o tres patrulleros para tener apoyo. Y en caso en algunos lugares donde no cuente con el patrullero porque puede estar fuera de servicio o puede estar en reparación o en un servi, los otros móviles suplen esa falta de vehículo. ¿Las cámaras de seguridad están funcionando? Sí, funcionan. Funcionan a cantidad, no en su totalidad, porque también necesitan mantenimiento, que eso también lo está viendo el Ministerio de Seguridad para la incorporación de más cámaras, así que estamos esperando la nueva adquisición de los elementos. Muchas gracias por estar, jefe. No, por favor que tenga una... Muchas gracias por su visita. Bueno, entonces ya tenemos una mayor tranquilidad, ¿no? Para la gente que nos pregunta en la mañana en la radio, ya sabe, tienen que llamar, denunciar y quedarse tranquilo porque la policía va a estar patrullando a los diferentes lugares. Cambiamos de tema.